Hola, me están haciendo esta pregunta por Instagram. Me dicen, hola, lo sigo y me encantan sus recomendaciones. Bueno, pues muchísimas gracias. Me dice, mi gato ayer se le detectó T4 alta. ¿Piensa que puede vivir bien con eso? Claro, con tratamientos. Bueno, vamos a ver. Es verdad que probablemente yo no sea la persona más indicada para decirte si tu gato va a vivir bien o no va a vivir bien con eso porque eso lo va a conocer mejor tu veterinario, porque va a saber mejor cuáles son las condiciones específicas de tu gato. Pero para el que no lo sepa, lo que le han detectado a este gato es hipertiroidismo. El hipertiroidismo felino es una enfermedad bastante común que se suele producir en gatos generalmente mayores y suelen estar asociados, aunque no siempre, a un tumorcito benigno, suele ser benigno, en la glándula tiroides que se encuentra aquí en la zona del cuello. Eso hace que la tiroides segregue más hormona tiroidea y eso desemboca en una serie de síntomas que tienen los gatos, como por ejemplo, que adelgazan mucho, que tienen como cuadros de hiperactividad, que tienen el pelaje así como descuidado, que tienen, bueno, también el ritmo del corazón también se ve afectado. Todas esas cosas se suelen ver en los gatos hipertiroideos. Pero hay una buena noticia que la mayoría de ellos responden bien a cuando se les pone el tratamiento. Hay un tratamiento específico para esta enfermedad que lo pauta el veterinario para que el gato lo vaya tomando y los gatos pueden tener una muy buena calidad de vida tomando ese tratamiento. El tema es que, bueno, pues se le tiene que ir administrando a lo largo del resto de la vida del gato porque, claro, ya la glándula funciona de una forma alterada y por eso, si no se le da el medicamento y no se sigue la pauta correcta, pues el gato volverá a desarrollar los mismos síntomas. Pero con un tratamiento adecuado, los gatos pueden vivir perfectamente.